Gracias Modesto por la invitación. Buenas tardes a todos. Primero voy a explicar un pequeño error de Modesto. El IRD manda investigadores franceses a Perú, en toda la zona tropical, pero no solamente investigadores franceses. El IRD contrata investigadores del mundo entero. Por ejemplo, aquí tenemos españoles, alemanes, ecuatorianos, puede ser un peruano de aquí a poco, que trabajan aquí con nosotros. Bueno, la misión del IRD es hacer ciencia, ciencia en todos sus aspectos, investigación, capacitación, innovación y difusión de los resultados. El IRD está dividido en cinco grandes departamentos científicos que están aquí listados. Uno que trabaja sobre la parte de la geología, dinámicas internas y superficiales de los continentes. Otro sobre las ciencias biológicas, biología y biodiversidad. Un tercero sobre el océano, en todos sus aspectos, del físico, clima, biología y recursos. Otro cuarto departamento sobre salud y relaciones con sociedades. Y el último departamento sobre sociedades de globalización. El IRD, la finalidad del IRD es de trabajar en la zona tropical del mundo. ¿Por qué? Porque en Francia hay muchos otros organismos, tipo SNR, tipo universidades, que trabajan en Francia. Y la especificidad de mi instituto es de hacer ciencia en las zonas tropicales del mundo, con un objetivo que la ciencia desarrollada en común con los colegas del sur sea útil para el desarrollo del país donde trabajamos. Tienen aquí un mapa con la distribución de las representaciones del IRD en el mundo. Se ve que en la China somos presentes en casi todos los países. Para su información, financiamiento del IRD es un financiamiento público del gobierno de 230 millones de euros anual. No es mucho. Somos 2.000 empleados públicos, de los cuales una pequeña mitad de investigadores. Y de todo esto, 35% trabajando en zonas tropicales, en estos países que pueden ver aquí. Todos los investigadores trabajan en unidad mixta de investigación. Tenemos 65 que es una unidad mixta de investigación. Es una unidad que asocia el IRD a una universidad francesa, una o varias unidades y otros organismos, tipo CNRS, INSAM y otros más. Tenemos 40 representaciones en el mundo. Yo soy aquí el representante de la representación en Perú. Y más o menos, según el Web of Science, el IRD publica con sus contrapartes del sur unos 1.300 publicaciones anuales indexadas. Bueno, en Perú, el IRD en Perú, somos presentes aquí desde 1967. Quiero decir que hace 50 años que trabajamos en el país. Antes con el nombre de Orstom y hoy en día con el nombre de IRD. Tenemos el Estatuto de Agencia de Cooperación Internacional desde 2003. Tenemos acuerdo marco con el CONCITEC desde el año 2000. Y trabajamos de manera histórica con geología, hidrología. La cosa es la más antigua, pero también biodiversidad, osanografía, salud y socioeconomía. Al final de mi presentación voy a mostrar unos ejemplos de este tipo de actividad. Hoy en día, al año pasado, pero hace unos días, el IRD en Perú contaba con 17 investigadores y ingenieros trabajando en el país de forma continua. En Lima, Callao y Iquitos. Recibimos 18 investigadores en misión de larga duración. Larga duración es decir, por lo menos dos meses en el país. Y recibimos más de 60 misiones de corta duración, que son misiones cortas que van de unos días hasta dos meses. 16 unidades del IRD trabajan en el país con colegas de las instituciones peruanas. Y además del IRD, como lo expliqué, adentro de nuestra unidad mixta de investigación, tenemos colegas del CIRAD, del CNES, etcétera, de todas estas instituciones francesas y también de universidades de Ex-Marseille, Brest, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Montpellier, NIS, Paris y Toulouse, que son parceros de nuestros grupos de investigación en Francia. Aquí, en Perú, nuestras contrapartes nacionales son básicamente los institutos de investigación, bueno, no todos son de investigación, pero con los cuales colaboramos en el país, la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección de Hidrografía Naval, el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Geográfico del Perú, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, el IMARPE, el INAI-GEM, INEI, INGEMET, SENAMI, SERNAMP, y también 10 universidades que están listadas aquí. Tenemos convenio con el MINAM, con el PIERRO-PETRO y también con la UNESCO, la SED del UNESCO en Lima. Entonces, tenemos muchos proyectos, pero aquí tenemos tres mecanismos estructurantes para los proyectos mayores. Lo que llamamos laboratorio mixto internacional, son proyectos que tienen una duración de financiamiento para cinco años, que se puede renovar cinco años más. Tenemos seis en el Perú. Uno que trabaja sobre el tema del cobre y geología, con el INGEMET, otro sobre la dinámica del sistema de corriente de UNVOLT con el IMARPE, otro sobre los glaciares andinos con varias instituciones, ANA y JPE, SENAMI y UNALM. Otro sobre la química de las plantas con finalidad de salud, con la UPCH, otro sobre los peces amazónicos, tanto por la parte de genética como de acuacultura, con el IAP. Otro sobre el paleoclima regional en la Amazonía, con la UPCH, pero también con el IMARPE. Tenemos sistemas de observación, que son estructuras muy grandes para observar variaciones del medioambiente, unos sobre los ríos amazónicos, otros sobre los glaciares andinos. Tenemos Roman Equipo Asociados, que son estructuras pequeñas para crear un nuevo tema de investigación con un parcero local. Y, por ejemplo, creamos con INGEMET un observatorio de volcanes, ya en Arequipa, y un grupo con el IMARPE, siempre la misma cosa, y un grupo con el INEN, sobre el cáncer del hígado. Bueno, unos resultados estatísticos. Entonces, organizamos en Perú unos 30 eventos por año. Se salen en este país como 40 o 60 publicaciones indexadas cada año con los colegas, con una tasa de copublicación de 60%, tasa de copublicación quiere decir que los autores del sur peruanos, en este caso, son asociados, y la mayoría son primeros autores, porque la mayoría son nuestros estudiantes. Y el CNRS, como el IRD, somos juntos, sexto o séptimo, publicando en el Perú la primera institución europea. Es lo que demuestra el papel importante de nuestra asociación francesa, de nuestra unidad de mixta edificación sobre las publicaciones en este país. Bueno, hice un pequeño inventario del número de estudiantes que acompañan los proyectos del IRD en Perú desde 2003. Hemos formado 126 doctorados y 213 maestrías. Puedes ver los números aquí, que pueden ver después con la presentación que voy a dejar a los organizadores. Bueno, a nivel de unos ejemplos. La parte la más antigua de la presencia del IRD en el país es la parte de la geología. El IRD llegó hace 50 años a pedido del país para hacer el primer mapas geológico del país. Y hoy en día continuamos con muchos proyectos con el INGEMED. Voy a presentar rápidamente un proyecto que trabaja sobre la construcción y la evolución de los ruedos andinos del Perú. Aquí está el contacto, la persona del IRD que pueden contactar para tener más informaciones. y, bueno, la región considerada por este estudio. Estos colegas, don IRD y INGEMED, trabajan sobre la tectónica y la neotectónica de un millón a diez millones de años, intentando entender cómo funcionan las fallas activas, haciendo mediciones de campo, utilizando varias técnicas de geocronología y para estudiar el comportamiento de estas fallas activas hoy en día. También están trabajando sobre lo que se llama geomorfolía cuantitativa. Por ejemplo, aquí hay unos cañones y se puede medir la velocidad de incisión del cañón también con unos isotopos utilizando geocronología. Aquí son perfiles de ríos y se puede medir la velocidad de incisión que al final da la velocidad de surrección de la cañina andina. Este mismo grupo trabaja sobre megadeslizamientos como el de Maca, en el cano de Colca, donde hay grandes volúmenes de tierra, hasta con un pueblo sobre este deslizamiento que está bajando poco a poco en el Valle del Colca. Este trabajo se hace también con el INGEMED. El segundo ejemplo también es abarcar geología, son procesos sísmicos en el Perú, también con el INGEMED y el IGP. Y el contacto se llama Tio Noque, que está trabajando hoy en día en Ecuador, porque es una asociación entre Perú y Ecuador, en este caso. Trabajan básicamente sobre medición GPS, desplazamiento del continente, y han podido ver cosas interesantes, han podido identificar una placa, una placa que no era conocida, la que llamaron de Nazca, no de Inca, diferente de la Norte Andean, que era ya conocida. Aquí son los vectores de desplazamiento de los medidos por GPS, porque antes no había este tipo de medición, son cosas que se hacen desde unos 10, 15 años. Y se puede ver que aquí, la dirección y la intensidad del desplazamiento es completamente diferente de esto. Entonces, han podido poner esto en evidencia. Y fue publicado por un colega peruano del IGP. Otro resultado, aquí un ejemplo al norte de Perú y Ecuador, donde demostraron que puede haber un gran desplazamiento del continente sin tener grandes sismos, lo que se llama aquí un sistema mixto entre sismo y el sísmico. Por ejemplo, aquí hay un sismo importante, y aquí esta línea roja es de desplazamiento del continente, y después del sismo se desplaza muy bien. Y podemos ver que continúa el desplazamiento con una velocidad bastante importante, no puedo ver, pienso que son centímetros aquí, y sin tener grandes sismos. Entonces, se ponieron, colocaron en evidencia ese tipo de movimientos tectónicos asísmicos. Fui publicado también por el colega del IGP en Nature hace un poco más de un año. También, además de sísmicos, trabajamos sobre los volcanes del sur del país, en colaboración con el IGP y la UNSA, no es la UNAS, es la UNSA de Arequipa. El contacto es Palmo Samaniego, un colega del IARD que es ecuatoriano. Y, ¿por qué estudiar volcanes activos en Perú? Porque, como saben, hay 12 volcanes activos, y dos que están en erupción en esta época, y que también hay poblaciones importantes, infraestructuras importantes al pie de estos volcanes, como en la región de Arequipa. Y también trabajamos con colegas del IGP para los planos de emergencia en caso de erupción del miste. Además de esta geología clásica, sobre la parte de evolución de la cadena andina, de los impactos sísmicos y volcánicos, trabajamos con Perú Petro al inicio para entender mejor dónde están los yacimientos de hidrocarburos, pero este estudio nos ha llevado a descubrir sitios paleontológicos famosos en Perú. Por eso, la asociación con la PUC y la San Marcos. Se realizaron muchos estudios, entonces, de estructura del pie de monte andino aquí, con la finalidad de encontrar estos yacimientos de hidrocarburos con Perú Petro, 8 PhD, 10 maestrías, 26 publicaciones internacionales, pero además del resultado que interesaba los Perú Petro, la comprensión de la aparición de este relieve en la Amazonía peruana, el arco de Fitzcarraldo, que es la consecuencia de esta rida oceanográfica que pasa por debajo de los Andes, la aparición de este pequeño relieve aquí y la exploración de este lugar para entender la geología permitió descubrir muchos fósiles, por ejemplo, bueno, aquí es un tipo de afloramiento, fósiles aquí, un mosquito en hambre, en ver del mioceno, aquí un árbol, aquí una mandíbula de crocodilo y los colegas de la San Marcos, a Rodolfo Salas, les mostró que en unos metros cuadrados de este lugar había el mismo número de fósiles mioceno que en cualquier otro. otro lugar del planeta. Entonces, hay una gran riqueza que todavía está para descubrir en la Amazonía peruana. Y fue descubierto gracias a un proyecto sobre hidrocarburos. Entonces, a veces vamos al campo para hacer una cosa y encontramos otras cosas. Disculpe. Otro proyecto en la interfase entre la geología y el clima de hoy, sobre cambios climáticos en el Holoceno, es un laboratorio mixo internacional que se llama Paleo Trás, que abarca Perú, Brasil, Bolivia y Chile, toda la región. El director es Abdel Sifedín, lo puede contactar en este email. Y al nivel de las contrapartes peruanas, trabajamos con el IGP, el IMARP, el PSA y el San Marcos. ¿Cómo trabajamos? Hacemos perforaciones en los lagos amazónicos, aquí en Brasil, pero hacemos lo mismo en Perú, testigos de sedimentos. Hacemos lo mismo con el IMARP, en el mar peruano, aquí, al sur de la península de Paracas, los testigos, se pueden ver aquí. Y también exploramos las quebranas andinas, porque las estalagmitas en cuevas andinas están también como las laminaciones de perforación oceanográfica, se pueden ver laminaciones como los árboles. Un aviso breve de un semi-emergencia, hay un automóvil AYD-201, del señor Miguel Murillo, que está sonando hace rato. Miguel Murillo, AID-201, por favor. No sé si lo saben, pero el Perú es el país donde hay más cuevas en toda la América Latina, un potencial más grande, en Brasil también tiene muchas, pero en la parte cuando se habla de cuevas andinas es el país aquí, Perú, donde hay muchas cosas. Aquí, bueno, unos ejemplos que exploramos con colegas del IGP y del INGEMET, sacamos unas estalagmitas y podemos reconstruir, intentar reconstruir la evolución del clima del pasado. Aquí una publicación de James Afaistegui, del IGP, donde a partir de dos estalagmitas de cuevas del Perú, Cascayonga y Palestina, en comparación con cosas muy tradicionales, testigos de lagos, de glaciares, y de glaciares, tanto, eso también es una cueva, y aquí el famoso glaciar que caía al sur del Perú, se puede ver que podemos grabar el mismo tipo de señal, pero es una manera mucho más fácil de mostrar y mucho más fácil de analizar. Y se puede ver, bueno, el óptimo medieval aquí, con un pico muy bien observado en las cuevas y la pequeña edad de hielo aquí también, que observamos en la Europa, la observamos muy bien aquí en los Andes peruanos. Nos abre muchos campos de investigación de este tipo de tecnología. Ahora voy a hablar de un proyecto que se llama IBAM, Hidrología de la Cuenca Amazónica. Yo creé este proyecto hace más de 15 años. Es una cooperación con el Senami, la Garia La Molina, el IGP, la ANA y con todos los países de la Cuenca Amazónica. Bueno, unos resultados relativos al Perú. Una publicación de Hueldo Lavado del tsunami que mostra que en la Cuenca Amazónica del Perú hay un aumento de las temperaturas en todas las cuencas y un promedio de más o menos de un degré Celsius por década, que ya es bastante relevante. Otra publicación de otro colega del IGP, de Giancarlo Espinoza, al año pasado, sobre el aumento de las lluvias extremas en unas partes de la Cuenca Amazónica. Aquí se ve muy bien el aumento de las lluvias en esta parte central de la Cuenca Amazónica peruana y que hay que entender cuál va a ser el impacto de esto. Disculpe. También Giancarlo Espinoza, el mismo investigador del IGP, que demostró que sobre la serie de Tamsiakú, Tamsiakú es una estación unos kilómetros aguas arriba de Iquitos o en el río Amazonas, donde se ve muy bien la disminución de los caudales de estiaje, los caudales de aguas bajas, y esta disminución es muy preocupante. También este proyecto IBAM, además de la hidrología y del clima, nos da informaciones sobre las transferencias de sedimentos por los ríos amazónicos, así como las transferencias de elementos químicos por las aguas. Aquí, por ejemplo, este es el balance de masa de los sedimentos que salen de los Andes y que llegan hasta el Océano Atlántico. Solamente hay 70% o solamente que están llegando, 30% se quedan almacenando en las zonas de inundaciones a lo largo de los ríos. Esta parte mostra la parte de elementos químicos, la disolución de la cadena andina y la disolución también del antepaís y que llegan al Océano Atlántico también. 75% corresponde a sedimentos y 25% a elementos químicos en solución. Podemos, en el caso de la cadena andina, tener resultados un poco más precisos, siempre con el doctorado de Giancarlo Espinosa que hoy trabaja en el IGP, saber que el agua viene más que todo de esta región del norte del Perú, menos agua en el sur. Los sedimentos vienen más de la parte sur del Perú y de Bolivia, menos en la parte norte del Perú. Y la parte química, la disolución, viene mucho más del Perú, del Perú central y norte, donde están las famosas calizas donde encontramos cuevas. Y esto tiene un papel muy importante porque da los nutrientes a todo el sistema amazónico, los ciudadanos amazónicos. Otro proyecto sobre glaciares andinos, tenemos un laboratorio internacional que se llama Grid Ice y es una colaboración con el Sena Milana, pero también la Agraria La Bolina y también el INAI-GEM hoy en día, falta esto aquí, con lugares en Ecuador, en Perú y en Bolivia. Un slide solamente para mostrar que en los glaciares que hemos estudiado, que el IRD estudió con sus contrapartes aquí en esta parte de los Andes Centrales, aquí se ve en función del tiempo, 1940 hasta 2010, en este caso, la disminución para todos los glaciares del volumen del tamaño de esos glaciares. Es algo muy conocido, pero aquí es un trabajo en el cual el IRD trabajó mucho en los años pasados. Un proyecto grande que tenemos con el IMARPE sobre el corriente de un volt en asociación con el IMARPE, por supuesto, pero la UPCH y la San Marcos también y que asocian Perú y Chile sobre el corriente de un volt. En realidad, este proyecto trabaja tanto sobre la parte atmosférica, oceanografía física, biológica y muchos más, pero voy a hablar solamente aquí hoy en día del aspecto biológico de los predadores superiores que son los aves y un poco de los mamíferos, sabiendo que, bueno, por este sistema de afloramiento de las aguas profundas que suben, estamos frente a una zona de producción la mayor, más importante del mundo y trabajamos en este caso de estudios sobre los predadores superiores aves y mamíferos acuáticos, instalamos GPS, instalamos cámaras de video sobre estos animales para ver a dónde van, qué están haciendo, qué están comiendo, qué están pescando, cuál cantidad de peces están consumiendo a cada salida. también hacemos el mismo tipo de trabajo con los barcos de pesca, aquí son el monitor durante este periodo del año 2007, de todos los barcos y dónde se van y qué hacen, es un sistema, y cuando se hace la comparación de los dos, de las presas, por ejemplo, aquí en el mismo lugar, entre los aves y los barcos, bueno, se ve netamente que los aves van a sacar mucho menos peces que la pescada, es normal, es lo que se imaginaba, pero es un problema cada día más para los aves ir más lejos para encontrar comida. Otro proyecto sobre los peces amazónicos, en colaboración con el IAP, la UNAP de Iquitos y la San Marcos también, con los colegas pueden contactar a ellos aquí, es un proyecto también como IBAM que es con casi todos los países de la cuenca amazónica, trabajan en varias direcciones, la primera sobre la ecología de los peces, la genética, la genética de los peces para ver si muchas veces pensamos que hay una especie, pero en realidad hay varias especies que se distribuyen en los ríos amazónicos, también se analiza la migración de los peces, cuáles son sus ciclos de vida, este dorado se sabe que nacen en los ríos andinos, tanto de Bolivia como de Perú, los alevinos bajan los ríos siguiendo la velocidad del río para llegar al historio del Amazonas en Brasil donde van a crecer para ser adultos y una vez que están adultos, ups, ¿qué pasó? Una vez que son adultos regresan a su lugar donde nacieron para se reproducir de nuevo, entonces eso nos coloca un problema porque hoy en día en estos ríos, más que todo en el río aquí en Madera hay presas gigantescas en Brasil y sabemos que los alevinos no llegan más al mar y sabemos que los pocos que van a llegar al mar no van a poder regresar en su lugar para la producción. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque analizamos el otolito que es una pequeña bola de calcario adentro de la ojeja interna y con esto conseguimos analizar un isotopo del estroncio y sabemos por el observatorio IBAM que cada río abrazónico tiene una firma específica sobre este racio isotópico del estroncio y a partir de la evolución de la ojeja interna del pez podemos saber por cuál río pasó a cada etapa de su vida. Ya regresa, ya regresa. Ya regresa. Ok. ¿Puede ser? ¿Me ayuda para avanzar rápido? Más, 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 más. Antes, 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 antes. Ok. La segunda línea de investigación de los colegas que trabajan sobre empresas amazónicas es de desarrollar con el IAP una cadena sostenible de acuacultura del país y de la doncella. Y hay muchos problemas para la reproducción de los vinos. El problema mayor es el canibalismo de las larvas de los alevinos que se comen entre ellos y también de encontrar un alimento para las larvas que sea sostenible. Hay otro proyecto sobre plantas medicinales que desarrollamos con el UPCH plantas medicinales y también las sustancias activas a partir de plantas pero hoy en día más también a partir de insectos. y un ejemplo nada más sobre la lucha de la úlcera y del cáncer del estómago a partir de una publicación que acabó de salir utilizando plantas medicinales algo ligado a insectos no sé exactamente qué y buenos resultados para este tipo de enfermedad. ¿Ok? Los que quieren más informaciones pueden contactar a mi amigo Michel Sauvin aquí y para terminar voy a hablar un poco de sociedad un proyecto que tenemos sobre índices de pobreza el contacto es Javier Herrera es un franco peruano que trabaja en el IRD aquí en Lima que trabaja en el INEI y en la PUC y bueno el trabajo sobre definir índices de vulnerabilidad no voy a entrar en los detalles pero también hay ecuaciones es la única ecuación que tengo en toda mi presentación hablando de ciencias sociales y a partir de sus trabajos pueden calcular la evolución a lo largo del tiempo de estos índices de pobreza entonces se ve que está disminuendo aparentemente la pobreza en el país pero se queda la población vulnerable representa siempre más del 50% de la población y a partir de sus trabajos están trabajando con el INEI para ver el impacto de las políticas públicas sobre la pobreza en el país gracias por su atención aplausos 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 a la población a la población a la población de los índices